¡Qué asco Rafa, quítalo, tiene vivo! Empezó el PvP chicos, falta que el homie sea el primero que tiran, falta que el homie sea el primero que tiran ¿Te crees? ¿Te imaginas? Final, final épica, ven los espectadores allá atrás, sean bienvenidos todos a esta hermosa escuela de PvP Mi team les estaba llegando a los verdes y ya después ya se han machacado y se han salido a los rojos No es nada más que eran dos rojos Va a empezar el mayor PvP que hayan hecho en su historia ¡Nos activamos los cheats chavales! Quiero pedir una disculpa y quiero dar mil gracias por todo lo que pasó el día de ayer en el stream Hicimos una locura de stream chicos, la pasamos súper bien pero lamento decepcionarlos porque el evento no salió como yo hubiese querido Como tal no se hizo un evento de escuela porque eran más de 150 personas y las 150 personas no estaban haciendo caso Pero de todas maneras hicimos algo épico Y digámoslo que sí fue una escuela como tal pero demasiado traijardera Pues no puedo hacer nada antes A ver somos... Thanks por los... Somos 1500 espectadores ¿Qué? Somos 1500 espectadores en Twitch Están locos, vatos, ¿qué onda? Y yo en pijama, 1700 personas Viéndome en pijama Miren, todas en el chat, todas en el chat Los amo, bebé, les voy a dar un beso Les voy a enseñar una de mis deformidades ¿Quieren ver mi brazo del jitter clip? Este brazo lo tengo más ancho por hacer jitter clip La gente no me cree, pero lo tengo más ancho Únicamente por hacer jitter clip No hago ejercicio Ah, Rafa, hola, hola, hola Les presento al típico profesor pedófilo De la escuela, hola Rafa, ¿cómo estás? Se viene la escuela de POVP Que todo mundo estaba esperando Y el organizador será Rafa El Arriaga Mejor conocido como Rafa El Rafa voltea y no sabe ni siquiera de dónde lo veo A ver, les explico Voy a dar consejos muy, muy importantes Consejos que a mí me sirvieron Si a ti no te sirven, pues posiblemente necesites Otras técnicas u otros consejos Lista blanca desactivada Ah, pero es de poco a poco, los está dejando entrar de poco a poco Para que no se ature Le paso el micrófono al director Rafael Arriaga Por favor, director Rafael Arriaga, por favor Le paso el micrófono para que haga la presentación Y los honores a la bandera Sean bienvenidos todos a esta hermosa escuela de POVP Donde todas estas personas van a ser entrenadas Por aquí El boxeador número uno de todo el mundo Que si yo Así que chicos, el día de hoy Como pueden ver, estamos en directo por Twitch Gente de Twitch Hoy es su momento Saluden Hola YouTube Hola, hola Hola YouTube Hola, hola Hola, hola Se supone que la idea de esto chicos Eran 100 personas en el servidor Pero pusimos una white list de 150 personas Porque ahorita mismo en Twitch Me estaban viendo más de mil personas en directo Al pico que llegamos de espectadores fueron 1700 personas Tenemos aquí la arena de POVP Vamos a hacernos Espera, espera, espera Antes que nada Yo digo que hay que poner nuestro himno Nuestro himno de la escuela A ver, todos saluden chicos, por favor Saluden a la bandera Y Rafael, por favor, concédame el honor de ponerla A ver Voy a hacer algo Los voy a teletransportar a todos aquí, por favor Y quiero que todos presten mucha atención Porque los voy a poner a correr ¿Qué? Paul, muchísimas gracias por esos beats ¡Lul! ¡A la madre! Saca esa alerta, no, tomate No la saco ni en pedo, maldita Un alerta troll, chavales Alertista troll, chavales Rafa, no metas tu regla por mi pantalón Rafa, ¿qué le estás haciendo a mis alumnos? No, no es cierto No toque a nadie Corran Síganme, síganme, síganme ¡Síganme todos, síganme todos! ¡Lul! Se están cayendo a la lava Síganme todos, chicos Vamos a entrenar ¡Rápidín, rápidín, rápidín! Atención Quien no corre en círculo Va a ser baneado Yo los voy a estar grabando Los voy a estar inspeccionando Voy a ver Quienes están haciendo caso Y quienes no Los que no estén haciendo caso Los voy a banear Los voy a sacar del servidor De aquí van a sacar su cartilla militar Los primeros tres van a ganarse La cartilla militar de Sion Ahora quiero que presten mucha atención Les voy a dar un consejo Que yo no les he dado Uno de mis consejos Que yo hago mucho Es Criquear a lo estúpido ¿A qué me refiero con pegar a lo estúpido? Bueno, chicos Yo normalmente desde hace cuatro años Más o menos Rafa me tocó a mí Rafa está sacando a mis seguidores Déjalos, por favor Bueno Yo normalmente en las partidas de Skywars Cuando estoy corriendo Caminando a lo tonto Doy golpes Así empiezo a cliquear Eso hace que aflojes tu dedo Para dar más clics normales A la hora de hacer jitter click Posicionas de distinta manera tus clics Para mejorar los clics por segundo Con clics normales No con jitter click Lo que yo recomiendo, chicos Es de que cliquen cada que puedan Voy a dar clics normales Y yo normalmente Vean cuántos soy Diez, once Diez, nueve, once Así estoy dando clics normales Ahorita vamos a hacer Tres competiciones de sumo Al mismo tiempo ¿Ok, chicos? Adrien Se me desconectó la computadora de internet Me sacó el server Este men tiene una skin toda épica What the fuck A la cuenta de tres, chicos Va a empezar el mayor PvP que hayan hecho en su historia A la cuenta de tres empezará el PvP que marcará sus vidas Desde ahora en adelante serán unas personas nuevas Ganen o pierdan En el equipo amarillo tenemos a estos concursantes En el equipo verde tenemos a poquitos menos Poquitos menos porque se estaban tirando Pero de igual manera hay bastantes concursantes El equipo que ha acatado mejor las indicaciones es el equipo rojo No han hecho nada Nadie se ha pegado Todos están tranquilos, saludando Nada de golpes bajos ¿Quién creen que sea el primero en ganar? El primero en quedar en uno Yo digo que el verde porque tiene menos El verde, sí, tiene menos gente Al rojo, al amarillo, al rojo, al verde, al azul Hay mucho team verde y mucho team rojo No hay ningún team amarillo Es por el coach El maestro de educación física todo gordo Papu Todo viejo ¿Cómo se vuela? ¿Cómo se vuela? Ya, pelen ¡Lol! De un modo Uno se cayó solito No aguanto tantos hits Eso, eso, eso ¡Eso, eso, eso! ¡Lol! Ve nada más esto Aquí hay unos peleando Todavía no hay rojo Se están matando ¿Es que sabes cuál es la cuestión? También los mueren por vida Los que ya se cayeron Ya los matemos con las espadas ¡Eh, eh, a huevo! ¡Ganó el verde! ¡No, gané el rojo! ¡Ganó el primero el rojo! ¡No, gané el verde! ¡No, fue el rojo! ¡Ganó primero el amarillo! ¡What the fuck! Yo vi el verde primero Yo vi el amarillo, güey Me voy con mi one Para ver quién ganó ¿Qué pedo? ¡Ve, la cara de este! Parece que habla, bebé Oigan, ¿a quién le van ustedes? ¿Le van al de su equipo? A mi homie A mi homie A mi homie Se van a morir de golpes Sí, se van a morir de golpes Uy, homie va a morir Murió homie Le dije En el que tenemos más Espera ¡Oh, no! Yo digo Yo digo que Secker Diga algunas palabras Secker De momento Le voy a contactar Con los owners Y le voy a Dar de premio Un rango Aquí en el servidor Así que muchas felicidades ¡Yo! Felicidades a Secker ¡Qué refugos! Me quería atacar Mientras hacía PvP Perdí por él Agarren de a uno, chicos Todos deben de tener casco Que tengan un distintivo, ¿no? O sea, cada equipo Tenga un distintivo Ajá, ahorita ponemos Ese el distintivo Va a ser un pantalón Del color Ese vato está llorando ¿Por qué llora el papu? ¡Ah, le van a dar un casco, güey! ¡Le dan un casco! ¿Qué suena? Hazme, TP ¿Qué pedo? Está todo bugueado ¿What the fuck? No veo A ver, manda a Screenshot No, ¿no lo ves? Se mueve, se mueve O sea, si tiene vida esa cosa Si tiene vida esa cosa ¡Qué asco, Rafa! Quítalo, tiene vida Pícale con una varita Pégale con un palo Pégale con un palo A ver si se mueve Vamos a bajar a cinco De cada team Su equipo, orgánicenlo Cada equipo tiene que estar En su isla, ¿eh? Mi equipo está aquí Ok, empieza Quédense juntos, quédense juntos, Apolita El PVP En tres ¡Dos! ¡Uno! ¡Go! No se peguen entre ustedes Se pueden pegar entre ustedes Se están pegando los de la pita ¡Eso! ¡Eso, amigos! A ver, murió uno Murió uno de tu equipo, amigo Mi team les estaba llegando a los verdes Y ya después ya se amachacan A los rojos Y nada más quedan dos rojos ¡Corran, rojos! Ya no queda ningún rojo Tres contra tres ¿Qué otra tres? Tres contra tres No, de hecho son Tres contra cuatro Ajá Va a ganar el amarillo ¿Crees? Va a ganar el amarillo Ajá, en organización Ahí va ¡Ahí va! ¡Kil uno! ¡Ripió! ¡Gigi! ¡Váyanse todos contra uno! ¡Gigi! ¡Van a ir todos contra uno! No, ya ¡Rip! ¡Rip amarillito! ¡Rip amarillito! ¿Te imaginas que el amarillo le gane? ¡Ah! ¡Sí, cierto! ¡Ahí queda! ¡Va, Max! ¡Va todo lo que tengas! ¡Es Rocher! ¡Es Rocher! ¡Eso! ¡Eso! Pray for Max Ya ¡Eso! ¡Equipo verde! Bueno, ahora Rafa deja bajar a tres Y yo dejo bajar a otros cinco ¡Bajen rojos! ¡X y Z! ¡Bajen todos ya! ¡Cinco! ¡Bajo a todos! ¡Bajo a todos, güey! ¡Que no! Que solo cinco en el equipo tuyo Cinco en el mío Y cinco en el de Rafa El pvp comienza En tres Dos Uno ¡Go! Ya, dense Dense, dense, dense Equipo rojo, por favor, no me decepcionen A ver, dense, 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 dense Recuerden que no tienen que pegarle a los demás, ¿eh? Buena ¡Buena! ¡Ah, güey! El verde está destrozando ¿Y el equipo de Adrián no está haciendo nada? No, porque si van uno a amarillo Van todos contra... ¡No! Yo definitivamente le voy a los verdes, ¿eh? Sí, ya, rico Los verdes están muy potentes, güey ¡Güey! ¡No se te sobrevivieron! El mejor equipo, el verde ¡Hala! ¡Ea! Colaps y yo vamos a estar en team Verdes, acá Verdes, váyanse a su base Nada más colaps conmigo A ver, yo me voy a meter del equipo rojo Soy el único del equipo rojo, güey Sí, yo también, yo también ¿Dónde están los tuyos? Cuenta tú, Rafa Rafa, te estoy diciendo que estoy solo En tres No, mami Dos Uno Ya Ya, ya Se viene lo bueno, chavales Se viene lo bueno ¡Tri, tri, tri, tri! ¡Oh, Rafa, Rafa! ¡Tri, tri, tri! ¡No mames! Nos activamos los cheats, chavales Nos activamos los cheats ¡Güey! ¿Qué es eso? ¡Qué rata, güey! ¡Cabrón! ¡No, güey! ¡Me quileas, cabrón! ¡Me quileas! ¡Me las vas a pagar por ti! ¡Pobrecito! ¡También va a llame! ¡No! ¡Se va la otra! Es que, es que, es que, ¿sabes quién estaba? Estaba el G, quien, el G, quien, el G, güey Con ese güey ganamos siempre ¡Gese! El Gese No, el Secker Ahora guerra entre todos los amarillos ¿No? Sí Sí, pues sí Ah, sí, aquí está Secker Es el MVP de la partida ¿Te imaginas que ahorita gane? Va a empezar el PvP, chicos Ya, ya están dando, ya están dando ¡Ea, ea, ea! Es que este MaxCraft no se puso pilas Y es que no se habían dado cuenta de que no había PvP Mira, el, el Secker está nada más ahí campeando Está sepiendo Mira, Canelita Tentación, va laggeado, eh Va laggeado, Canelita Uy, ganó, Secker está nada, eh Uy, no, Secker Te metes a un 1v1 y ya estás rip, hermano Creo que si matas a alguien te hellea, eh ¿No? Uy, Adrián contra Secker ¡Me manco, hermano! No, de hecho ya te soltaron Es que el Secker es bueno, eh Uy, pues él es mi pie de la partida del Secker ¡Va a matar al otro! Madres Güey, que lo mate ¡Qué rata, Adrián! ¡Qué rata, güey! ¡Qué rata, güey! ¡Rata! ¡Rata! ¡No, me quedó uno! ¡No, eres tú, rata! ¡El ganador y todo campeón! ¡Siete! Adrián, pásame tu Twitter para que te llegue hate Este es el tweet de Adrián Vayan a decirle todos, rata Voy a tepear al Secker para que nos hagas una foto Aquí está Adrián ¡Perdón! Pues chicos, perdonen si la escuela no pudo hacer como yo quise Lo que yo preparé para la escuela, chicos En realidad fue enseñarles Y mejor hice unos torneitos de PvP Y va a estar muy difícil enseñarle a cada quien Pero de todas maneras, espero hayan disfrutado demasiado La escuela, hubo 100 participantes 150 personas entraron Dentro de 8 días, ya saben, voy a seguir haciendo esta serie Cada 8 días, todos los viernes voy a estar subiendo La escuela de PvP Y si tenemos buena organización Espero que para dentro de 8 días Pueda enseñarles bien el PvP Ok, chicos Espero les haya gustado demasiado La escuela número 1 de PvP Si quieren la segunda parte, ya saben, chicos Reventad el botón de likes Y gracias a los profesores que me acompañaron esta vez Gracias al señor Rafael Arriaga Gracias al profesor Adrián Osi Osi Secker, tú, Adrián Secker, 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 a huevo Yo voy por secker Seckercito Ya, ya, ya Aquí agarro combo Ya, wey Humillada Gracias a los profesores que me acompañaron esta vez